Con la visita del señor secretario Luis Ruiz, el secretario del Trabajo en el Estado, entregamos un apoyo de 2.500 pesos por persona de cada uno de los comercios que de alguna manera vieron afectada su actividad económica, sus ventas, durante la contingencia porque, bueno, no toda la gente pudo acudir a la cabecera a llevar a cabo sus compras y necesidades comunes. Hoy entregamos ese apoyo a más de 300 personas que el día de hoy recibirán y con ello reactivaremos la economía en ese sector que es el sector empresarial o de comercio. Aproximadamente son 600.000 pesos que se entregan el día de hoy. Aparte entregamos también un programa de becas de impulso a la mujer, de fomento a las actividades laborales que las mujeres realizan en el municipio, en donde también pagamos un proyecto muy importante de becas del sector nacional de empleo, de esta parte donde, bueno, también aseguramos con ello que hay una actividad económica para el sector empresarial en cuanto a las mujeres se refiere. Aunado a ello, quiero decirles que el día de ayer y anterior entregamos ya 600 vales del programa de enseres domésticos, del programa que está llevando a cabo en coordinación CEDESOL junto con el gobierno del Estado, con el proyecto de invivienda. Esos enseres domésticos, este vale importa 10.000 pesos, entregamos en una primera etapa, aún falta todavía por entregar la segunda etapa la próxima semana, pero bueno, con ello también más de un millón de pesos se genera en el municipio. Aunado a ello también, quiero corroborar que el proyecto del pago del maíz, de las pérdidas que se llevaron a cabo durante la contingencia, en las próximas semanas se especificará qué día se va a pagar este apoyo a la gente del campo. Se supone que el señor secretario, esperemos que le dé tiempo, porque sabemos que ya la administración termina el martes, pero bueno, si no tuviéramos la oportunidad de que él estuviera personalmente en el municipio, aún así el pago se va a llevar a cabo a todas aquellas personas que perdieron maíz en sus campos. Y otro programa que también pagamos fue el de empleo temporal, el programa de empleo temporal, que bueno, fueron el pago de 1.050 pesos a más de 700 familias en Rodríguez Clara. Y aunado a ello, pagamos por parte del ayuntamiento a todos los proveedores, a los cuales teníamos saldos pendientes. Hace una semana prácticamente nos pusimos a mano con todos, más de dos millones de pesos en pagos que realizó el ayuntamiento. Y bueno, con esto generamos movimiento en toda la zona, económicamente hablando. Con trabajo, la gente...